El sentimiento no cambia, vos sos a mano y a vos Siempre tu hijo es la mala, la buena ya van a venir A la cima se ha de su pequeño decidir A vos, a que sean los campeones, el ronco ya lo demostró El sentimiento no cambia, vos sos a mano y a vos Siempre tu hijo es la mala, la buena ya van a venir A la cima se ha de su pequeño decidir A vos, a que sean los campeones, el ronco ya lo demostró El sentimiento no cambia, vos sos a mano y a vos Siempre tu hijo es la mala, la buena ya van a venir A la cima se ha de su pequeño decidir